Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Hola a ustedes, dos al pecho, uno arriba, saludo motero Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte Defensor de los motociclistas, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy titulares de las principales informaciones Pero antes no se le olvide darle compartir a Impacto en todos los grupos que usted tenga En todos sus contactos, en su perfil, en las páginas que usted administre O a las páginas que usted pertenezca Por eso es importante que le dé compartir a Impacto desde su Facebook Y para que le diga a los demás hay que entrar a Facebook de José Velázquez Pereira O el Facebook de la página de Impacto Y allí de una vez entran y le dan compartir Lo ven a través de los grupos Vereduría Ciudadana, Impacto, la página Impacto y de todos los grupos en Colombia Vamos ahora sí, sigue Julián, ¿está listo ya? Julián Pacheco en el Control Máster de Misión ya le dio compartir a todos Y vamos con los titulares de las principales noticias del día Muertes en las vías de Colombia se han reducido Asegura el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Nuestro representante de los bikers colombianos, William Bolívar En el Tour de Francia, haciéndole fuerza al Dario de Natapuma Fue apartado del camino por un gendarme de la gendarmería francesa A Willy V Cede a la isla para que no lo multen ni le quiten el carro o la moto Por no tener vigente el certificado técnico mecánico Operativo de Tránsito a toda hora y por todos lados Ahora que van a llegar 37 nuevos agentes de tránsito Van a llegar cepos y van a llegar varios grupos de movilidad Mónica Díaz, secretaria privada del gobernador de Santander Didier Tavera, dio la orden a la policía para impedir el paso de estas periodistas Al desfile del 20 de julio, 7 periodistas resultaron damnificados Por esta absurda decisión de esta señora Cama baja del ejército Por poco causa una tragedia en la avenida La Rosita Con González Valencia cuando transportaba una máquina pesada Unas rompeminas Por no asegurar la carga se le cayó Gracias a Dios no cayó en un carro familiar Ni a un motociclista Si no estaríamos hablando de un 20 de julio con tragedia Por irresponsabilidad del conductor del ejército En Bucaramanga El pescado, carne y pollo Que se venden en los alrededores de las plazas de mercado Están contaminados Tienen bacterias Y pueden causar intoxicaciones y envenenamiento Dice la secretaria de control ambiental de la alcaldía de Bucaramanga Capturado este rata que le robó letras de cambio ¿Qué pasó? No, ese no es ¿Qué pasó, Julián? Capturado este rata que le robó letras de cambio Y otros títulos, valores y documentos a un abogado Le estaba pidiendo 4 millones de pesos para devolvérselos Pero el abogado en vez de dárselos Le dijo a la policía que fuera y se los llevara para que lo capturaran Este en Bucaramanga es un ladrón Quedó capturado en la cámara de Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Y se ve como Walter Martínez con cédula de no ciudadanía Tal se roba la billetera de un local de San Andresito Aprovechando que estaban descuidados los vendedores Tras un accidente de tránsito en el kilómetro En Puerto Vilches murió motociclista al sufrir un microsueño Y estrellarse contra la base de un puente Iba de Bucaramanga a ese municipio Pamicultor del Magdalena Medio Colombiano Taxista Arturo Mequía Rodríguez Hizo giro prohibido en la avenida González Valencia Con calle 50 Atropelló a un motociclista Se quiso volar pero la moto le quedó debajo del carro Y no pudo avanzar sino 22 metros En Barranca Bermeja La policía capturó ¿Qué es eso? Pero algunos taxistas no pagan la seguridad social Y se come lo que los patrones no les descuentan O para que le paguen Sacan muchas excusas Para no pagar la seguridad social Y no tienen la tarjeta amarilla Excusas que no sirven porque el valor de la carrera Está incluido el valor de la seguridad social En Barranca Bermeja la policía capturó Estos cinco ratas de la banda delincuencial Que extorsionaba, robaba y mataba por encargo Estas y otras informaciones del día Estaremos presentando aquí en Impacto El defensor de la familia de transporte Dele compartir para que todos sus amigos Y sus contactos lo puedan ver Dos al pecho y uno arriba Saludos a ti A sólo cinco minutos del centro En el corazón de Bucaramanga Está Sede a la Isla En cuyas modernas y confortables instalaciones Usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica Su vehículo o moto De una manera ágil y confiable Con tecnología de avanzada Y personal altamente calificado Calle 52 con 17 a 38 Junto a la iglesia del Perpetuo Socorro Sede a la Isla para su comodidad La mejor ubicación Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de cuesta estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava Con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava Número 865, junto al tránsito En la cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Restaurante Mi Viejo Sazón Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás Una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos Y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Por Plus Seguimos en impacto Defensor de la Familia Transporte Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Pepito Pérez La página de Seguridad Ciudadana Bucaramanga Está también transmitiendo impacto A través de esta importantísima página Que es la que más contactos tiene Y la que más vistos tiene En todas partes José Rodríguez Filme en sintonía Natita Rodríguez Natita Nanita Perdón Nanita Rodríguez También está en la sintonía Gracias A todos los heredetes Comenzamos ahora sí listos Porque tenemos muchísima información Y que usted debe darle compartir Debe compartir de su perfil Para que la gente pueda ver impacto Muertes en las vías de Colombia Han reducido Según el director del fondo O de la Agencia Nacional De Seguridad Vial Han reducido este año Según Desde enero El año pasado Han reducido De enero a abril De enero a abril Del 2017 12 por 5 menos Frente al mismo periodo Del año anterior 2016 Por eso Las muertes Se han reducido Según el director nacional Del fondo de prevención Por primera vez En los últimos 10 años Ha habido una disminución En el número de muertes Seleccionados Tenemos una disminución De cerca del 9.3% En el número de muertos Y del 12.5% En el número de lesionados Es decir Hemos empezado ya A ver un punto de quiebre En la tendencia Y en el comportamiento De los colombianos Eso es la noticia Alentadora El trabajo es ardo Y es todo por hacerse Es que tenemos 7 mil víctimas En las calles de Colombia La diferencia Entre enero y abril La mitad de cada caso Son usuarios de motocicletas Total 1.410 heridos menos Según la Agencia Nacional De Seguridad de Alvien Gustavo Rodríguez El camionero amigo ¿A dónde estará Gustavo? En Bucaramanga Ese loco Como está en el Yopal Está en Buenaventura Está en Cali Está en Barranquilla En todas partes de Colombia Desde allá Desde su celular Bien impacto Bien porque no ven Orelitas Gay Es un programa bueno Es un programa de hombre Bien Bien Gustavito Gabriel Garbiz Duarte Desde Bogotá Está en Sintonía No se le olvide Que CDA La Isla La revisión técnico-mecánica Solo aquí En CDA La Isla Pilas Porque entraron 37 nuevos agentes De tránsito Que esta semana Ya empezarán a trabajar Y van a empezar A exigir Y a inmovilizar de todo Porque van a llegar Nuevas grúas también CDA La Isla Revisión técnico-mecánica Para motos Carros Vehículos particulares Junto a la iglesia El Perpetuo Socorro De lunes a viernes Es de 7 a 6 de la tarde Mañana hay servicio Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y el domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del día Giovanni Hernández Pabón También está en la sintonía Saludo notero Seguimos en impacto Veamos a continuación Veamos a continuación Como nuestro representante De los bikers colombianos El presidente Harley Davidson Medellín William Bolívar Estuvo en el Tour de Francia Y mire lo que hizo En el Tour de Francia Este loco Pues aquí está Que Darwin Atapuma ¿Qué pasó? Se me quedó dormido Darwin Atapuma Estaba subiendo La etapa de ayer En la etapa mítica Y cuando apareció William Bolívar Ese loco que aparece ahí El presidente Harley Davidson Me ha llegado a la idea El gendarme francés Lo sacó de la carretera No sé si lo haría caer Otra vez Con lo que me lo doy El comienzo Pero Darwin Atapuma Estaba la carrera subiendo En lo más alto Ya iba ganando Darwin Atapuma Y aparece William Bolívar ahí Congélemelo ahí Congélemelo ahí Ahí eso Ahí, ahí Ese es William Bolívar Ahí Darwin Atapuma Y William Bolívar Se fue para Ese mítico puerto de montaña Y se fue a Leánimo Y mire la moto El gendarme Como lo empuja Yo no sé si lo haría caer Vean Pero bien Vean William Bolívar Eso es el sabor Eso es Aquí está la imagen De William Bolívar Muéstrame la imagen Muéstrame la imagen La imagen Donde la imagen congelada Ahí está la imagen congelada Sí No, la imagen Yo no le pasé dos imágenes Sí Hay dos de las mismas Ahí está William Bolívar Perfecto Cuando estaba dándole ánimo A nuestro pedalista colombiano El presidente Harley Davidson Medellín No, es que usted la congeló Pero no, es que había Una fotografía ya lista ahí No lo encontró bueno Seguimos en impacto Veamos ahora como En pizzas Anita En Bucaramanga Usted encuentra Usted encuentra Las más deliciosas pizzas Pizza ranchera Pizza de camarones Pizza mexicana ¿Cuál pizza quiere usted? Julián, se me durmió Con la pauta Pizza corazón Esta pizza es deliciosa Para que usted Se la ree a un ser especial A un ser querido A la persona que quiere Que quiere conquistar O que quiere mostrarle gratitud La pizza corazón Más una gaseosa Por 25 mil pesos La pizza camarones Por 40 mil pesos Bueno, algunos precios Han cambiado Lo cierto es que en pizzas Anita Todo es más rico La carta online La pide usted en Facebook Pizzas Anita Búsquela en pizzas Anita En Facebook Y allí podrá encontrar Los más deliciosos Sabores de pizza O vaya directamente A la carrera 24 Con calle 24 En el centro de Ucaramanga Carrera 24 Calle 24 Barrio Larcón Para que usted pueda Comer lo más delicioso En pizzas Anita Seguimos Ya saben Que nuestro televidente Puede dejarme la pizza Y nos trajeron Unas pizzas de pizzas Anita Espectaculares Saludos a Motero Para Yoga Para Anita Para Dana Bueno, para todos los muchachos Que trabajan allá Con pizzas Anita Veamos como Como les decía Se incrementarán Los operativos De tránsito Para capturar Motos Echarlas a la grúa Motos Que no tengan El certificado técnico mecánico Que no tengan el SOAT O que no cumplan Con la tarjeta de propiedad La licencia de conducción Pero eso yo lo recomiendo Que vayan a sede A la isla Al lado de la iglesia Perpetuo Socorro Mañana hay desde las 7 Desde las 8 de la mañana O 7 de la mañana Perdón Hasta las 5 de la tarde De servicio Y el domingo De 8 a 12 A solo 5 minutos Del centro En el corazón de Bucaramanga Está sede a la isla En cuyas modernas Y confortables instalaciones Usted podrá realizar La revisión técnico mecánica Su vehículo o moto De una manera ágil Y confiable Con tecnología de avanzada Y personal Altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del Perpetuo Socorro Sede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación El impacto defensor De la familia de transporte Dos al pecho Y uno arriba ¿Cómo se llama El domiciliario de pizzas Anita? Mauricio ¿Mauricio qué? Cubides Usted puede pedir la pizza ¿Usted puede pedir la pizza? Anita al teléfono Que aparece en pantalla Y Anita le manda la pizza Con Mauricio Cubides Mil pesos vale el domicilio En cualquiera de los sectores Aledaños En Bucaramanga Mil pesos Me han dicho de mil A ver me dieron trepido Bueno hasta luego Saludos Mónica Díaz La secretaria del privado El gobernador Didier Tavera El peor gobernador Que tiene Santander Y ahora la peor secretaria Del interior No puede ser Secretaria privada Perdón Esta señora le dio Disque por organizar El desfile El 20 de julio Organizar el desfile El 20 de julio Y el 20 de julio En el parque Turbay ¿Y qué pasó? Déjeme mostrarle las imágenes Pues le pidió el ingreso A los periodistas A Natalie Ayala La niña de rojo De Caracol Radio A Slendy Blanco La niña de camisa de rayas De RCR A esta amiga periodista No recuerdo el nombre De Colmundo Radio Al periodista Reportero gráfico Jaime Moreno Estaba a la tarima En el parque Turbay Nosotros estábamos ubicados En una carpa Mire, a Jaime Moreno Este reportero Del diario ADN Y el periódico El Tiempo Al director del periódico El frente Don Rafael Serrano Prada También le pidieron El ingreso El periodista Lorenzo Lizaraz Al periodista Lorenzo Carrero Lorenzo Lizar Chucho Carrero A Xiomara ¿Qué? Xiomara ¿Qué? De Xiomara Cubides De Colmundo Sí De Colmundo Radio Al periodista Rafael Serrano A todos ellos Dice que por darle Organización Le dio la orden A los policías De que no dejaran pasar Los periodistas Que no estuvieran Acreditados Esta señora Esta es Esta belleza De ejemplar ¿Cómo se le ocurre Doctorcita a usted? ¿Por qué está violando El artículo 20 De la Constitución 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 Es el mejor Medio ¿Por qué? ¿Por qué? 75 Medio litro Entonces ¿Cuántos Medio litro? Son mil pesos Que le están robando Y la gente cree Que está echando gasolina Con buena medida Por eso vaya A la Estación De Servicio La Unión Carrera 17 Calle 45 En Bucaramanga Y en Bucaramanga También usted puede ir A Superstore Con efecto y todo Superstore Superdescuentos En todo Llantas Lubricantes Mire las llantas Para cualquier tipo De moto Para las motos Scooter Para las motos Todo terreno Para las motos Superbike Las motos De bajo cilindraje Pero que utilizan Llanta pistera Servicio garantizado En todas las llantas Superstore Superdescuentos Llantas Lubricantes Frenos Accesorios ¿En dónde? En la Carrera 22 Con calle 31 Diga que va de parte José Velas Que se hay en esta Bomba de ESO Móvil O también en Girón En la Bomba de la ESO Móvil En la Avenida Los Canelles Con 17 Yo quiero saludar A los televidentes Que están en Sintonía de impacto Y voy a sacar el papelito Antes que se me olvide Saludo para Meyer De ACAT Motos Y todos los muchachos De ACAT Motos Ahora los saludo a todos También para los amigos De la Defensa Civil Para Olga Lucía Solano Una gran persona Y la señora Esperanza Mantilla Que siempre 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 están en la Sintonía Que verá que era Hombres de Dios Hombres de la Defensa Civil Mire Cuando yo sea Alcalde de Bucaramanga Con el favor de Dios Que va a ser El próximo periodo Después de Rodolfo Porque ustedes Van a votar por mí Los que tengan Vivan en otra parte Pero tengan Actividad económica Comercial o familiar Aquí en Bucaramanga Pueden inscribir La cédula Si votan en Florida Vengan e inscriban La cédula en Bucaramanga Pongan la dirección De donde trabajan O donde viven Sus familiares Pero hay que votar aquí Porque cualquier decisión Que se tome aquí Por ejemplo De pico y placa De día sin carro De día sin moto Afecta a esas Las personas Que viven lejos ¿Quiénes viven lejos? Los de Florida Blanca Los de Piedecuesta Los de Girol Los de Rionegro Los de Lebrija Tienen que venir aquí Y votar por José Velázquez Para que sea Alcalde de Bucaramanga Porque aquí Vamos a acabar Con esa guachafita De las ambulancias Recuerdan ustedes Que antes Cuando se accidentaba Un motociclista Cualquier persona O un peatón Lo primero que llegaba Rapidito Era la ambulancia Con don José Ortega La ambulancia viejita La naranjada Con paramédicos Y todo Ah pero se inventaron Una pendejada Los señores de las ambulancias Se unieron Y se inventaron Porque se les estaba Acabando el negocio La defensa civil Entonces dijeron Que los socorristas De la Cruz Roja Que no son paramédicos Que no tienen No tienen Indonidad profesional Ni laboral ¿Cómo? Si son los que más Tienen cursos De rescatista De primeros auxilios De todo Son paramédicos Cuando yo soy alcalde Para afuera Todas las ambulancias Que SAMU Que no sé qué A que BGA Solamente me van a atender Las emergencias De la defensa civil Nadie más Aquí vamos a acabar Con la corrupción Porque recuerden ustedes Que el negocio De la ambulancia De la alcaldía Del anterior gobierno Y del anterior gobierno Del municipio Y de la gobernación ¿Sabe cuánto valió Ese contrato? 200 mil millones De pesos ¿Y sabe para cuánto era? Era para cuatro años Y se lo mamaron En un año Se robaron el resto De la plata ¿Qué pasó con la plata? Y sacaron Las de la defensa civil No Pues esa plata Será para los socorristas De la defensa civil Para que tengan Sus buenos uniformes Sus buenos equipos De rescate Sus buenos carros Buenas ambulancias Y sean los primeros Que lleguen a todas partes No voy a dejar Que nadie más preste servicio Sino a la defensa civil Como alcalde José Velázquez Así va a ser Seguimos Ah bueno Voy a saludar a otros Para José Ortega Ya lo saludé a José Ortega Claro A José Orlando Camacho En el centro Que está en la cinturía Pero José Orlando Camacho Dijo José me gusta Como usted dice Las cosas de frente Yo soy vendedor ambulante Y no me da vergüenza decirlo José pero Es cierto que muchos vendedores Muchos de mis amigos Son vendedores ambulantes Pero dejan botada la basura Son desordenados Son groseros Y hacen lo que quieren No José Cuando usted sea alcalde Yo quiero que usted A los buenos vendedores ambulantes Que somos respetuosos Nos respete Y lo voy a hacer Pero a los demás Va a bolillo venteado Y hay que arrasar Con las ventas Ambulantes Que impiden el paso Y que se agarran A cuchillo y todo Pero ahí más adelante Le va a pasar Una pelea de una vieja Que saca corriendo Doñerito a cuchillo La vieja se le fue Bueno seguimos Saludos también para ¿Qué es la que dice aquí? Para Mónica Mendoza Uh Isnor Mónica Ah sí, 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 claro El Instituto de la Clínica Del Sistema Nervioso del Oriente Isnor Mónica Mendoza Y Diego Vega Diego Saludos motero Bien trucha ahí con el accidente ¿No? ¿Con qué vamos? Ah Como una camabaja Del ejército En la avenida La Rosita El 20 de julio ayer La llevaban disque Para el desfile Y ahí En la avenida La Rosita Con avenida González Valencia Pues la camabaja No le aseguró la carga Que llevaba Y llevaba nada menos Que una Una máquina inmensa Una rompemina Se llama Y resulta que Esa rompemina Se cayó ¿Se imagina usted Donde la pala O una oruga de esa Le caiga a un carro Que lleve una familia A ver el desfile? No estaríamos hablando De un desfile Sino de una tragedia Con muertos Por la irresponsabilidad Deben sancionar Y no lo sancionaron Al conductor de la camabaja Por no asegurar la carga Sea del ejército Sea de quien sea Pero aquí la ley No exime a nadie Ni policía Ni ejército Ni alcalde Ni gobernador Debieron haberle sacado El comparendo Y haber inmovilizado El vehículo Porque eso dice La ley 1383 Y el código nacional De tránsito Ah que iba para un desfile Pues de malas Pero violaron una norma En la avenida González Valencia Con avenida La Rosita Ahí fue donde se les cayó La camabaja O se imagina un motociclista Que vaya pasando por ahí Así no le caiga encima Pero que lo toque no más Lo mata Lo mata Irresponsabilidad Seguimos en impacto ¿En qué vamos? El SOAD original Las 24 horas En el grupo manejable Esa no es 683-2500 Para que usted tenga La felicidad De mostrárselo A un agente de tránsito O policía El SOAD original Y no esté asustado Escondiendo y buscando Sino que sea así Como esta niña SOAD original 683-2500 En el grupo manejable Y si quiere aprender A conducir Ponga cara de felicidad En la escuela de enseñanza Autoclass Del grupo manejar También le enseñan Y le entregan La licencia de una vez Y es más barata Que en cualquier otra escuela Seguimos En Bucaramanga El pescado La carne El pollo Y todo lo que tienen Los vendedores ambulantes En los alrededores De las plazas de mercado Según la Secretaría De Control Ambiental De la Secretaría De Salud de Bucaramanga Está contaminado Tiene bacterias Puede ser peligroso Porque hay gente Que es cochina En vez de comprar Donde está con la cadena De frío La carne El pollo Resulta que no Compra es en la calle Porque es que es más baratico Pero tiene que comprar Tienen que pagar No sé cuánto De ambulancia Tienen que pagar No sé cuánto De taxi No sé cuánto De medicinas Y tienen que durar Cuántos días En la clínica Con una infección Con una bacteria Que le puede producir Una enfermedad grave Y sabe que Encontraron Que algunos mataderos Algunos Donde matan pollo Es en las mismas casas Y donde mataron pollo El día anterior Tiran los pollos muertos Encima de la sanguaza Esa Y no lavan Ni nada Y al otro día Vuelven a matar pollo Y los tiran Sobre esa misma sanguaza Imagina la cantidad Ya de terria Y pichera Pero hay gente Que es feliz Comprando en la calle El crecimiento De los vendedores ambulantes Alrededor de las plazas De mercado Supera el 50% Aseguran autoridades De salud La problemática En las plazas De mercado Es que hay Demasiada venta ambulante Y cada día hay más O sea Se están multiplicando Estas ventas ambulantes Con el gran peligro De que se está afectando De alguna forma La salud pública De las personas El problema Radica En la venta De carnes Pollos Y pescado Que en algunos casos Están en descomposición Estos pollos Un ejemplo Hemos hecho Operativos A lugares De sacrificio De estos pollos Y son en casas Estos lugares De sacrificio De estos pollos En las casas Matan el animal Y lo lanzan A unos pisos sucios Donde ni siquiera Nunca los lavan Llega otro pollo Otra cantidad De pollos A ser sacrificados Los vuelven Y los lanzan A esos pisos sucios No los lavan No los desinfectan La alcaldía De Bucaramanga Ha decomisado 680 kilos De vísceras de pollo 80 kilos De pescado Insalubre Y 38 kilos De pescado Seco En descomposición Yo creo Que estamos Aproximadamente Mensualmente Recogiendo Entre unos 50 A unos 80 kilos En cuanto a pescado Pollo Y carne También en la vía A partir del mes De agosto Las autoridades Aplicarán comparendos Del código nacional De policía A los vendedores ambulantes Que invadan Los alrededores De las plazas De mercado Con impacto El defensor De la familia Del transporte Saludos para Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Que está transmitiendo Impacto en vivo Bien Pepito Pérez Felicitaciones Saludos también Para que todos Nuestros televidentes Están viendo bien Lo estoy saludando Desde su página Que bien Pepito Pérez Saludos para Brainer Para Tatiana Ortega Para Otro señor Que se escucha ¿Quién es? Ah Dice que se escucha Para Diana Velázquez Para Marco Su esposo Y David Su hijo Muchas gracias Que dice que también Está reportando Para Tatiana Carvajal Nelson Suárez Mi amigo Nelson Suárez El enfermero De la fiscalía Que está en sintonía Nelson Un placer saludarlo Mi amigo También muchas gracias Para Don Eduardo Ahí de la cafetería Frente a la fiscalía Enfrente a la electrificadora Cádiz 28 Para su señora esposa Y sus bellas hijas Y su hijo Ya ahí Se me olvidó el nombre Hombre Qué vaina Calzado Papín Humberto Jaimes También está en la sintonía Muchas gracias El sargento Zanahoria De la policía De tránsito Perdón De la dirección de protección Para mi primo Wilson Prada Eugenio Camacho Alejandro Galvis Cáceres Silvia Hilera Nathalie Alcanaltro María Sierra Garzón Que también está en la sintonía Andrés Falcón Y Leidy Muchas gracias Hoy estuve comiendo En Carbonileña Miren las delicias Que hay en Carbonileña Y Carbonileña Mañana Hay platos especiales Pero también hay Al sol Mañana hay almuerzos corrientes El domingo Si hay platos especiales Ayer fue mucha gente Que estuvo comiendo Las delicias Y todo más barato Y estuvieron en familia En Carbonileña 6, 85, 15, 88 ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Bueno No, no No Sí Pero debe estar ahí Debe estar en la programación Debe estar siempre La de mi viejo Dice Se acaban de robar En San Miguel Una moto Marca Yamaha FZ 2017 Placas BZ De color blanco La persona Que sepa Donde se robaron Que por favor ¿Dónde está la moto? ¿Quiénes son los ratas? Que me informen aquí Informen a la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana O a la línea De la policía 1, 2, 3 Para ir a capturar Esos ratas sinvergüenzas Porque esos siempre Van en otra moto Y van a quemar En la otra moto No van a quemar La que se acabaron De robar Hay que pilas con eso Ya saben para todos Saludos motero Para todos nuestros amigos Que siguen en sintonía De impacto Saludos para Ah, pero vamos a saludar A los amigos De Acatemotos Que mañana voy a ir A visitarlos Porque mi moto Acatet Adventure De TR250 Está presentando Una falla eléctrica Tal vez algún fusible Está suelto Y no está prendiendo Las estacionarias Ni las direccionales Saludos para Mejer Junior Carlos Tristancho Leonardo Herrera Jefferson Jiménez Jefferson mañana Lo voy a llevar Leonard Sanabria Jason Crastañeda Moisés Álvarez Jason Vera Maribel Gómez La familia de Motobor Todos Livia Edwin Triana Todos están en sintonía Muchas gracias Para doña Isabelita En el norte Que también está sintonizando La vieja gordita Y querida Que es un amor La quiero mucho A esa señora Que es una Bendición de Dios Saludos para Los que han dado Compartir impacto Luzmari Bárcenas Alvarracín Javier Calaveras En Zipaquirá Muchas gracias Saludos motero Para su señora esposa También para El Coyote Para Inesita Para George Pachón Para Jairo Andrés Falcón Gladys Jaimes Carlos Andrés Chinchilla Martínez Dervin Barrera Gervin Es la cosa Gabriel Galvis Duarte Nelson Velásquez Pereira Freddy Mendoza Luis Francisco Contreras Chávez Ferney Caballero Muchas gracias Ferney También está en la sintonía Que bien Carmenza Gómez También para Harvey Velásquez Nelson Velásquez Harvey Velásquez Wil Maracuña Sonia García Bere Corredor Amiga del Arte Jazz Tejada Dianita TS Juliana Arisa Mesa Carlos Rojas John Emerson Díaz Viviana Andrea Caicedo Viviana la esposa de Luchito Luchito que estuvo en Francia Codeándose con los más duros Del Bucking Rolling En toda Europa y el mundo Que bien Que bien Luchito Un orgullo santandereano Que nos haya representado Marina Figueroa Robles Agustino Ollero También está sintonizando Lina María Ríos Rafael Gómez Álvarez Chucky Flor María Bantilla Moreno Katie Silva Augusto Vargas Quitián Muchas gracias Darwin Durán Nazle Pereira Arana En Sardinata Norte de Santander Y todos los que nos están Sintonizando Atención Seguimos en impacto En las Mire Este rata que se metió a robar En un almacén de San Andresito Que he logrado En la página de Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Está el video Bueno aquí vemos Como el sujeto Ingresa al almacén ¿Si? Bueno ya es que mejoró el audio Quiero que me reporten Si el audio Los televidentes que están viendo En vivo por Facebook Live Vea Si coge esa billetera Se está haciendo el loco Que controla la billetera Y está la gente allá El tipo está en San Andresito Se la robó Se la metió al bolsillo Y se hace el loco De que se está midiendo el pantalón De que no se le ve nada Y que no sé qué más Y que está haciendo Que no tiene papeles Pero lo cierto es que mire Una cámara lo cogió de frente Vea Ahí volvemos a repetir el video Coge la billetera Se hace el loco Se hace el loco Que la va a colocar otra vez De que no sé qué más Pero esa es la cara de frente Del tipo Para que ustedes se den cuenta Es un rata Es un ladrón Le voy a pasar Le voy a decir Cómo se llama el ladrón De billeteras A ver que Aquí tengo toda la información De la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga Siga pasando el video Mientras yo lo encuentro ¿Sí? Veamos Aquí Aquí está Aquí ya lo encontré El tipo Le voy a decir El número de cédula Del tipo Y te le voy a decir Hasta dónde vive No mentira Le voy a decir el número Del celular Para que lo llamen Oiga rata Usted roba billeteras Es cierto El ladrón se llama Walter Martínez La cédula de ciudadanía 77 0 95 8 18 El teléfono es 322 401 99 57 Aquí yo no estoy Calumniándolo ni nada Se ve cuando se robó La billetera Así de sencillo Mirándole que tuviera Tarjetas de crédito Tarjetas débito Que tuviera platica Está haciendo ese loco Que estaba mirando Lo cierto es Que se robó La billetera Son esos que no entran A comprar Sino a robar En los negocios Dianita Velázquez ¿Se escucha feo todavía? ¿Me está diciendo Que se escucha feo? No creo Revise Revise Porque hace cuatro minutos Me está diciendo eso Me dice que se escucha Ronco Me dice Walter Me dice El vereador ciudadano Girón Que se escucha muy feo También el sonido ¿Qué otra? Aquí los amigos De Cruz Renegado Rinaldo Torres Jarlista Julián Páez Hernando Méndez Alirio Mantilla Pepito Pérez ¿Qué tal eso? Ahí seguimos en impacto Una pausa Ya regresamos Aquí en impacto Defensor de la familia Saludo motero Para los televidentes Que están con nosotros Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pía de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado A sólo 5 minutos del centro En el corazón de Bucaramanga Está Sede a la Isla En cuyas modernas Y confortables instalaciones Usted podrá realizar La revisión técnico-mecánica Su vehículo o moto De una manera ágil Y confiable Con tecnología de avanzada Y personal altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del Perpetuo Socorro Sede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación Discoteca New York Sonido, luces y videos Tipo concierto Animación Show ranchero Barranda Vallenata Abierto todos los días Desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba no para Carrera 31 Número 3325 Y calle 33 3130 En la zona rosa De Bucaramanga Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Saludos motero Para todos los amigos Que están en sintonía Impacto Oscar Pulido Oscar Alarcón También Diego Forero Diego Forero Atención que le voy a dar Un servicio social Porque allá en Donde Diego Forero Bueno En American Motors Ahí en la carrera 22 Entre calles 28 y 20 Y la quebrada seca Resulta que Una GS Negra 125 Le montaron Equivocadamente La llanta De otro cliente Entonces Para que el conductor De la moto GS Negra Suzuki GS Negra 125 Por favor De la placa KJP 38B Vaya nuevamente Hasta Ya la carrera 22 Con calle 28 y quebrada seca Porque Le pusieron la llanta Que no era Esa llanta No es la suya Y en la llanta suya Se la pusieron A la otra moto Equivocadamente Uno de los técnicos Se equivocó Por favor Devuélvase Vaya a Monta llantas Allá donde montan Las llantas de moto En la carrera 22 Donde Diego Forero Y Silvia Para que le arreglen El problema que tengo KJP 38B El titular de la placa Le agradecemos mucho Que vaya hasta allá Para que Arregle ese problema Porque Están quedándole mal A otro cliente también Y a usted le quedaron mal Saludos Para Andrés Falcón Y Lady Ya saben que El restaurante Mi viejo sazón Este fin de semana Frente al parque La Concordia No, no Esa no es Esa no es Es el 20 de julio Se equivocó El restaurante Mi viejo sazón 685 1588 Es el teléfono Para que usted puede pedir Domicilio Pero allá Vamos a ir a almorzar Porque hay delicioso Cabrito Mojarra Aproveche que el bocachico Allá está muy rico El restaurante Mi viejo sazón Y no es un bocachico pequeño Si no va a comprar El mejor Vale un poquitico más caro Pero es más grande Pero a usted se lo dan Muy barato Entonces Restaurante Mi viejo sazón Saludo para Lady Para Andrés Falcón Y para mi hermosa Sala Valentina Que está en la sintonía En este momento Saludo motero Ya estamos medorando el sonido Ustedes me dicen Los televidentes ¿Qué me dicen? Estoy esperando Que me reporten Los televidentes de impacto Que me digan Cómo está el sonido De Mi viejo sazón Perdón De impacto Si se escucha mejor Listo Entonces arranquemos Este rata Fue capturado Unosamente 34 años Quien se movilizaba Desde Bucaramanga Hacia dicho municipio Al parecer Sufrió un microsueño Chocando contra una De las bases De un puente Sin embargo Esta versión Es investigada Por las autoridades El levantamiento Por Dios ¿Cómo se me puede equivocar Julián otra vez? No, no se me vuelve A equivocar hermano Vamos Vamos con la nota Número ¿Con cuál vamos? No vamos con la nota Número 7 señor Vamos con la nota Número 7 Esa Pero nos comimos esa Nos comimos la 7 Vamos con la nota Número 7 Estoy escuchando Lo que yo le estoy diciendo Por favor ¿Cómo es posible Que no se dé cuenta Que este rata Fue capturado Cuando le pedía 4 millones de pesos A un abogado Aquí está la nota Ay señor Nocido como Mauriers Fue capturado Por el delito De extorsión A un abogado Alias Mauriers Le exigía 4 millones A cambio de que El abogado Le devolviera Unos documentos Comerciales Que habían sido Hurtados De su vivienda Dichos documentos Eran letras de cambio Firmadas Letras de cambio En blanco Traspasos De vehículos Poderes de ventas Autenticados Después de que Le hurtan Los documentos Empieza a recibir Llamadas Por parte De un sujeto En donde le hace Una exigencia Económica A cambio De devolverle La documentación Es por ello Que el sujeto Le hace una exigencia De 4 millones De pesos A cambio De devolverle La documentación Que le había sido Hurtada En días pasados Así fue Como este miércoles Hacia las 4 y 30 De la tarde Fue capturado A este hombre Luego se presentó A una audiencia Pública Y allí el juez Le dictó Medida de aseguramiento Privativa De la libertad De carácter Domiciliar Ay Dios mío Bueno sigamos Ahora si otra vez Sigamos en impacto Saludos para nuestros amigos Que están en sintonía No se les olvide Que Motostream Superstore En la carrera 22 La bomba de eso móvil De la carrera 22 Entre calles 30 y 31 Le tiene las llantas Le tiene los lubricantes Si usted quiere cambiar El aceite de su moto La lavada es gratis Imaginen cuánto se ahorra Le lavan la moto gratis Yo mañana voy a ir allá A que me laven la moto gratis Porque en Superstore Hay llantas para Para scooter O sea para las bigways Para las motos enduro Para las motos pisteras En fin ¿Cuál es la llanta Que necesita su moto? ¿O cuál es su moto? ¿Y cuál llanta necesita? Vaya A la carrera 22 Entre calles 30 y 31 Estación de eso móvil De la carrera 22 Y también La avenida Los Canelles La estación de eso móvil De la carrera Avenida Los Canelles Con carrera 17 Para que usted Le monte la llanta a su moto Le haga el cambio de aceite Le compre las pastillas de freno Le haga de todo Le tiemblan la cadena Lo que necesite En allá Y también en restaurante Mi viejo Sazón Ya sabe Mi viejo Sazón En la carrera 22 Con calle 48 y 49 Frente a la Concordia 685-1588 Restaurante Mi viejo Sazón Para que pida el domicilio Que es gratis Desde la calle 56 Hasta la avenida La Rosita Y de la carrera 27 Hasta la 15 Es gratis Y ahí para allá Le cobran 2.500 pesos El domicilio 685-1588 315-432 694 Veamos como en Puerto Vilches Murió un motociclista Que iba de Bucaramanga Hacia Puerto Vilches 8 kilómetros antes De llegar a Puerto Vilches Resulta que el muchacho Al parecer O se quedó dormido O alguien lo cerró Lo cierto es que se estrelló Contra la base de un puente Y ahí mismo murió Tras un accidente de tránsito En el kilómetro 8 En la vía Que conduce hacia Puerto Vilches Santander Perdió la vida Motociclista De aproximadamente 34 años Quien se movilizaba Desde Bucaramanga Hacia dicho municipio Al parecer Sufría un micro sueño Chocando contra una De las bases de un puente Sin embargo Esta versión Es investigada Por las autoridades El levantamiento E inspección del cadáver Se realizó por parte De la seccional De tránsito Y transporte De Santander La víctima Era comerciante Cabe resaltar Que la comunidad De esta zona En repetidas ocasiones Ha denunciado El peligro Y el exceso De velocidad En esta vía Y que ha dejado Varias víctimas fatales La gente no es cuidadosa Y además Se monta mucho la vía Y el alcalde No tiene la precaución De mandar rozar Los alrededores No, grave Mayerly Medina En la cumbre También en sintonía Con su esposo Está sintonizándolo Muchas gracias Dice que se escucha muy bien ¿Quién me dice? Que se escucha roco ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es Bueno, un televidente Dice que sí señor Ya se escucha bien Gracias, gracias por el reporte También saludo para Diana Velázquez Que dice que también Tatiana Ortega Del barrio Santa Ana Que dice que también Se escucha muy bien El sonido espectacular Gracias ¿Quiénes están compartiendo Impacto a esta hora Con nosotros? Veámoslo rápidamente Voy a saludar A los que me mandan Solicitud de amistad Yo no puedo sentar A nadie en el Facebook Me lo cierren Julián Gutiérrez Geraldín Paola Andrés Irizarazo Sandro Olamid Jerry Lois Bueno, no sé Sara Acevedo María del Socorro Ramírez Santos Yuri Mendoza Mayerli Cardona Erwin Forerón Pinilla Delfina Herrera Víctor Rangel Bueno, son muchos los amigos Henry Castellanos Todos los que están pidiendo Que los salude Claro que sí Y vamos a saludar A los que le dieron Compartir a la página Gabriel Garvin Duarte Orlando Nieto Bello ¡Hola, Orlando! En Zipaquirá Mi hermanazo De los Dragon Bikers Bien, Orlando Nieto Bello Tiene hotel en Pereira Vamos para el encuentro de Pereira 18, 19 y 20 de agosto Vamos a estar Me imagino que el hotel Ya usted lo tiene full Porque allá se quedan Muchos de los amigos El general de Becerra Los caballeros de acero Del grupo de oficiales En uso de buen retiro De la Policía Nacional Liderado por el general Becerra Julio Cediel También está sintonizándonos Julio Cediel Claro, de ¿Cómo se llama? De Oriente Bueno, de la calle 32 Con Carriera 27 Andra Rocío Castellano Rueda Julio César Vesgabor Que es Andrecito Silvia Castillo Pelionieta En la Mesa de los Santos ¡Qué bien! Y no se nos olvide que El domingo Hay deliciosa ternera Come chiquiro La llanera Y carne de ternera La llanera Mamona En el mercado Campesino De la Mesa de los Santos Allá está Nuestros amigos Edgar Purido También feliz de la vida Porque vamos a comer rico En el mercado Campesino de la Mesa de los Santos En la llanera Y también vamos a tomar Cervecita Alemana Y su señora esposa Judit Bueno, por supuesto Vamos a estar allá Pasándola rico Saludo también para Gonzalo Basto Jarvei Vázquez Dervin Bergerra En fin Lady Esmeralde Todos los amigos Que nos están sintonizando A esta hora Gracias Muy amables De verdad Qué cantidad de gente La que nos ve En vivo por Facebook Live Seguimos en impacto Miremos cómo El taxista Arturo Mejía Rodríguez Hizo una burrada Mire esta burrada Que hizo este tipo Este tipo Se comió el pare Perdón Iba Venía por la González Valencia De la 27 Hacia la avenida La Rosita Por la González Valencia Y otro motociclista Venía De la Rosita A la 27 Y este desgraciado Miserable De conductor De placa SV 263 Este tipo Es un asesino Al volante Imagínese usted Hizo el giro prohibido Por no dar la vuelta Hizo un giro prohibido Venía el motociclista Le pegó una levantada Y el muchacho Volvió por lo menos Unos 10 metros En el aire El tipo Arrastró la moto Escuchemos lo que yo le digo Porque es que yo no le tengo miedo Ni le como a nadie Debe estar en la cárcel O en un manicomio Aquí cerquita Que lo tiene Es un delincuente Porque viola la ley Mire como quedó la moto Déjenmela ahí Julián El tipo Arrastró la Párenla ahí El tipo arrastró la moto Le pegó desde allá A la avenida González Valencia Este tipo Véalo ahí Escuchemos ahí un boquitico Lo cierto es que el tipo Se comió Hizo el giro prohibido El mismo que hacía El alcalde Lucho Cerrucho Todos los días A las 7 de la mañana Este tipo Lo hizo también Vea Venía de allá Esa es la calle 50 ¿Cierto? Bueno déjelo pasar otra vez Tranquilo Déjelo de ahí otra vez Déjelo normal Es la calle 50 Que es viniendo Por la carrera 27 Usted coge por el parque Turbay Ahí Para llegar aquí A la González Valencia Bueno El taxi Párenlo ahí Párenlo ahí El taxi Iba Venía por la González Valencia Por el otro lado de la avenida O sea de la 27 Esa a la Rosita ¿Cierto? Y aquí donde está ese carro Por ese mismo carril Al otro en sentido contrario Iba el motociclista Pues el carro El taxi Hizo el giro de allá Quiso bajarse Comiéndose el semáforo Y haciendo el giro prohibido ¡Pam! Lo tiró a la izquierda El motociclista Escuche De la carrera 27 Por la calle 50 Hacia la González Valencia Y en este momento Golpeó Esquina aquí Cuando el motociclista Iba bajando Y mire la huella Arrastre Todo lo que lo arrastró Así iría Escachimbado El mismo taxi Que hizo un giro Alta velocidad Mire la línea Hasta donde va Bueno Lo cierto es que Este muchacho El accidentado El herido Es un muchacho De 23 años Que iba manejando Su motocicleta Tranquilamente El hombre iba Como usted Y como yo Podemos ir Porque nosotros Vamos respetando La ley Respetando la norma El muchacho Pasó normal Y atropelló Y atropelló A Jaime Duarte Sanchista Sanchista Que hace Que hace Cedula De Aratoca No debería Estar manejando Ni por allá En una vereda Siquiera Pásenme el video Nuevamente Lo cierto es que La huella Arrastre Uy Fue bastante Bastante grande Y el motociclista Lo golpeó Allá En donde Aquí en esta esquina Lo golpeó Y venía La gente Becerra Que ustedes ven ahí Y la gente Y golpeó El motociclista Lo levantó Gracias a Dios Le estamos preguntando Al paramédico Si tiene alguna fractura Pero el muchacho Voló por lo menos Unos 10 metros arriba Y el taxista Se quiso volar Y la moto Quedó prensado ¿Qué dice la gente Valle? Aquí en estos casos Cuando se hacen Los giros prohibidos ¿Cuál es la sanción Que tiene un taxista De estos? Tiro Tiro peligrosas Maniobra peligrosa Maniobra peligrosa En una intercesión Esa es la que se va a utilizar Y mirá la huella De arrastre Que hay Así por los ojos Gracias señora Bueno Es una huella De arrastre De casi 20 metros El taxista Se intentó volar Pero no podía Porque arriba Arrastrando la moto Y tan La moto Le quedó Le trancó la llanta Y no pudo avanzar Pero el miserable Se quería volar O sea Pueden matar a alguien Y se vuela Lo cierto es que ahora No queda ni movilizada Ni la moto Ni el carro Grabe Dice Pepito Pérez Que a alguna persona Se le quedó un portátil En un taxi De Bucaramanga Hoy a las 7 de la noche Si viene el taxi De placas SXD688 Para que difundan Y le entregue A su propietario Donde dejó la carrera El portátil Que dejó Por favor Que lo entregue Porque aquí Los taxistas De Bucaramanga Son conductores Profesionales No son ratas No se roban nada Hay ratas Y aquí los levantamos Como es Bueno El mecánico Usted lo puede llamar Si tiene alguna falla Su carro O su moto 317-684-4508 Es especialista En reparación De cajas automáticas En el cambio De la correa De los tiempos En la limpieza De inyectores En la prueba De sensores En preparar Su carro O su moto Para la revisión Técnico-mecánica Lo atiende a domicilio También Si usted tiene En su casa 317-684-4508 Y también El consultorio Odontológico Familia El doctor Mesías León Junto a la iglesia El Perpetuo Socorro Le tiene El arreglo De su boquita Para que si usted Tiene un hijo De más de 18 años Que ya le están saliendo Las cordales Y le están molestando Hay que sacarle Esa cordal Llévelo allá Donde el doctor Edinson León Del consultorio Odontológico Familia Carrera 17 Con calle 51 Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro 670-25-94 Cede a la isla En Bucaramanga Para que usted Haga la revisión Técnico-mecánica Y obtenga el certificado De su carro particular De su motocicleta De su taxi Lunes a viernes De 7 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados Mañana De 7 de la mañana A 5 de la tarde Y el domingo De 8 de la mañana A 12 del mediodía Hay servicio Allá en Cede a la isla Cede a la isla Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro Algunos taxistas Estas no pagan La seguridad social Y dicen que es que No, que es muy caro Que no sé qué más Pero si llegan a enfermar Y a quién le piden Yo mire Yo le pago La seguridad social A mis taxistas Yo le pago La mitad Y que él pague La mitad ¿Cómo me paga la mitad? Él me tiene que entregar 65 mil pesos De tarifa Pero 10 mil pesos Diarios En más de los 65 O sea Me tiene que entregar 75 ¿Para qué esos 10 mil? Para que Él mismo O sea Con la plata De él mismo Podamos pagar La mitad O sea Él pague la mitad De lo que es La seguridad social Y la pensión Y la salud De él Y de su familia Asegurarlos Pero hay conductores Hay estatistas Conchudos Que dicen que no les alcanza Para pagar la tarifa Mentiras No piensan primero En su salud En su esposo En su familia Y dicen que no Que es que no pagan Seguridad social Y la mayoría No tienen seguridad social Pero hay unos Que son conchudos Sinvergüenzas Pero deben pagar La seguridad social Porque la mitad La paga el patrón Y la otra mitad La tiene que pagar él En Bucaramanga Y su área metropolitana Son cientos de taxistas Los que transitan Por la ciudad Sin portar Su tarjeta amarilla Esto debido al no pago De la seguridad social Ellos manifiestan La difícil situación Pero aquí hay días Que hay personas Que no hacen la tarifa Mucho menos Para pagar seguridad social Pues yo creo que también Las empresas Deben ayudar Porque las empresas Yo creo que no Están aportando nada Nos toca en nuestro bolsillo Porque el propietario Dar en ese sentido Esto no da para uno Pagar una seguridad social La verdad Aunque el valor De la tarifa de taxi Contempla el pago De la seguridad social No resulta siendo efectivo Por cuenta de las exigencias De los patronos Para cubrir Esta seguridad social En su momento El gobierno Incrementó el valor De las unidades Pero los propietarios De taxistas Lo que hicieron fue Incrementar de una vez El producido El problema Ha sido transferido Solo a los conductores De taxi Pero hay más actores Que deberían estar involucrados Para dar una buena solución Debería existir Una proporción Entre el valor Del producido De manera que le permita Le quede posibilidad Al taxista De tomar el dinero Que le sobra Para poder contribuir Al pago De la seguridad social Varios factores Deberían presentarse Para finalmente Solucionar este problema Y está claro Que no es solo Responsabilidad del conductor El tema es De obligatoriedad Entonces sencillamente Si el taxista No paga la seguridad social No le van a autorizar Su tarjeta de rodamiento La solución sería Primero Una campaña Es que Si pagamos La seguridad social Lo que pasa es que El taxista Tiene que pagar La otra mitad Ese es el convenio Además Yo quiero que Tránsito Los agentes de tránsito De Florida Blanca De Piedecuesta De Girono Los directores de tránsito De esos municipios Deben ordenar operativos Porque muchos taxistas No están trabajando Con la tarjeta amarilla No están cumpliendo Con ese requisito Y para ir a la empresa Que le entreguen La tarjeta amarilla A ese taxista Debe llevar La seguridad social Al día Si no No le pueden dar Tarjeta amarilla Yo quiero que incrementen Los operativos Porque ahí Si no van a seguir Apareciendo Sinvergüenzas Como ese que dice Que si no alcanzamos La tarifa Tampoco va a alcanzar No, es que eso Cuesta mucho ¿Cómo va a pagar eso? Lo que dijo la señora Increíble, ¿no? Saludo Miren, mañana están De cumpleaños Unas personas Y van a celebrar En mi viejo sazón Miguel Antonio Palacios Y su familia Están de celebración Mañana en restaurante En mi viejo sazón Lo mismo que Benjamín Quiroga Que saludamos En el barrio Bellavista Y a Milce Nerrera Y a toda su familia Que también están En la sintonía Van a celebrar También en restaurante En mi viejo sazón Mañana vamos a almorzar allá Saludo motero Dianita Velázquez Que mejoró un poquito Sí, pizza sanita Delicioso En pizza sanita La pizza corazón 26 mil 990 pesos 24 mil 990 Con agüita ¿Cómo la quiere? Pide a la domicilio 634-03-76 316-825-44-48 Seguimos en impacto Miremos Perdón Con estos aires En Barranca Bermeja La policía capturó Estos cinco ratas Que atracaban Mataban por encargo Expendían droga Y le hacían daño A todo el mundo Pero los cogieron Mire que rata Están jodidas Mire la carita Que son esos ñingas Estos hombres Fueron detenidos En un operativo En conjunto de la policía El CTI de la fiscalía Y el ejército Tras órdenes judiciales Se presume Que harían parte Del grupo delincuencial El parche de los lagos En Barranca Bermeja En el desarrollo De esta operación Contra una banda De delincuencia común Denominada El parche de los lagos Se logra La captura De nueve personas La notificación De una de esas También Que se contaban Privadas de la libertad Y con esto Estas personas Están inmersas En diferentes delitos En la investigación Las autoridades También establecerán Cuáles fueron Algunos de los homicidios Al parecer Cometidos Por algunas De estas personas Esto ya saldrá A relucir Dentro de la investigación Dentro de las indagaciones Ya que se van a hacer Dentro del mismo proceso Ya sabemos A qué tipo de homicidios Están vinculados Pero va a salir También ya A relucir Dentro de la misma Investigación Cuáles eran Las causas De esto Entre los delitos Por los cuales Se les investiga Están Porte, tráfico Y fabricación De estupefacientes Homicidio Y porte ilegal De armas de fuego Bueno Eran muchas situaciones Mediante el hurto En todas sus modalidades Mediante el raponazo Mediante el seguimiento A las víctimas Aquí hay una serie De situaciones En particular Donde se logra Ya la desarticulación Gracias pues a ese Trabajo juicioso Que se hizo Por parte de los investigadores En las últimas horas Fueron llevados La policía Excelente Trabajo de los investigadores Saludos para Jairo Andrés Sáenz Taborda En Villavicencio Mi ahijado Que está en sintonía Amén Dios lo bendiga Ahijado Muchas bendiciones En el nombre del señor Jesús También para mi amigo El médico internista Rafael Perea Una persona que tiene Un don de gentes Un juramento hipocrático Bien cumplido Le dedica tiempo al paciente Con una informalidad No como que no se fuera Doctor paciente Como si no hubiera una relación Sino una cohesión entre amigos Que verraquero Y el trato que le da a los familiares Muy bien Doctor Perea Felicitaciones En el hospital militar Nubia Lesmes Gómez Yo Leonardo Lamos Pineda Sandro Bolayalmit Bolamit Cheilotz Que Que dice que no me gustó Que se refiriera a mí De esa manera ¿Quién dice? No lo conozco Gabriel Paipa También nos está viendo Saludo motero Para Mauricio Suárez Para Millos Él dice Ese taxista Es un perro cochino Asesino Sí, es cierto Marcela Sierra Garzón Gustavo Rodríguez Marcelita Sierra Garzón Qué bella mujer Qué bella mujer ¿Cómo es? Bueno Del Huila Del Huila Que nos está sintonizando Muchas gracias Qué bonita Bueno Lápido Mire esta pelea Entre estos ratas ¿Dónde fue esta pelea? Mírela El video que nos acaban De enviar De la fiscalía Esta es una pelea Para Edinson Sainz También reportero Que también está en la sintonía Tatiana Carvajal Nelson Suárez El enfermero De la fiscalía Bueno Esta pelea Fue en la carrera 12 Entre calles 28 y 27 Eso es abajo Por el lado Del barrio Girardot Mire cómo se agarraron Al cuchillo Y ahora mire cómo sale Esa gorda Se quitó la camisa Y a doler al cuchillo Vea la gorda Vea la gorda La señora así Como que tiene Una puñanada En la espalda Aparece ¿No? La de cabello rojo Sí Parece que le hubieran herido Por la espalda Sí O es el cabello No Pero sí Como que se sobo Vea Lo cierto Es que Esa es una pelea Yo no sé por qué Hay que darle duro Bolillo 20 A todos esos desgraciados Y a los que los promueven A los que los graban Diana Velásquez José El manet taxista Que atropelló al muchacho Jura y dice Que es el dueño del taxi Sí Cómo no Hay que echarlos A todos esos miserables Yo un conductor así De una Y lo reporto Para que ninguna empresa Me devuelva a trabajar Hay que reportarlos Que ya se nos acabó el tiempo Uy Cómo así Hermano Pero qué Rápido Hoy Gracias Pizza Sanita Deliciosa La pizza que nos enviaron Gracias yoga Gracias Sanita Lo único que no me gustó Es que ¿Ah? Lo único que he cobrado El domicilio Que era mil pesos Pero estaban cobrando Tres mil ¿Cómo así? A ver si no me gustó Ronnie Pérez Erlon Duarte Camacho Yadirson Jenny Paola León Suárez Marcela Sierra Garzón Rito Mejía Campos Dios Dios tarda Pero no olvido también Mauricio Suárez Nubia Lesmes Germán André Quintero Vargas Juan Pablo Bueno Fabián Mauricio Castillo Alarcón Yurani Rincón Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Humberto Zamora Carmenza Gómez Frank Edgar Quintero Jaimes Bueno Todos los que están Sintonizándonos en este momento Qué bendición de Dios Muchas gracias Y muchos Muchos que le dieron Compartir impacto Pero lamentablemente No No me alcanza el tiempo Para felicitarlos Y saludarlos a todos Pero De verdad que es una bendición Grandísima Dios Uy como así Espere que aquí se me fue Vamos a saludarlos Unos poquiticos Unos poquiticos Hay ciento nueve comentarios Que no alcance a leer Yo Leonardo Lamos Pineda Sandro Llamide Bueno no sé Muchas personas Hay más de dos mil reproducciones Que hay en este momento Gracias Dios les bendiga Nos vemos El lunes Ahí está el lunes Le voy a presentar ratas Accidentes Videos de atracos De ratas robando De todo Dos al pecho y uno arriba No nena no Dios les bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira